Bueno, buenas noches vecinos, vecinas. Yo quiero comenzar por donde ha acabado Ginés. Ya sabéis que este domingo, el día 24, vamos a celebrar las elecciones municipales. Vamos a elegir los concejales y concejalas que en los siguientes cuatro años formarán parte de nuestro ayuntamiento. Esta es una gran responsabilidad, tanto de los vecinos y vecinas que deciden con su voto qué personas quieren que los representen, como de las personas que formamos parte de las distintas candidaturas. Pero para que los vecinos y vecinas puedan elegir adecuadamente al grupo de personas que los va a representar y que va a trabajar por nuestro pueblo, por Villa del Río, es necesario conocer, en primer lugar, al equipo de mujeres y hombres que se comprometen a ello. Hay que conocer sus valores, eso de lo que hablaba Ana. Hay que conocer sus ideales. Y lo más importante, hay que conocer el proyecto de trabajo como mínimo para los próximos cuatro años que plantea cada una de estas candidaturas. Puedo deciros que el equipo de mujeres y hombres que formamos parte de la candidatura del Partido Socialista está dispuesto a trabajar todo lo que esté en nuestra mano para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Somos un equipo dispuesto a trabajar por Villa del Río, ya lo han dicho mis compañeros. Trabajaremos codo con codo junto a nuestro candidato a la Alcaldía, Emilio Monterroso, para levantar nuestro pueblo. Somos un equipo que contamos con un proyecto de trabajo responsable, coherente y, lo más importante, realizable. Se trata de un proyecto responsable porque hemos ido escuchando y atendiendo a todas las demandas que nos han hecho colectivos, asociaciones, personas que a título individual nos han ido aportando sus ideas o sus puntos de vista sobre las diferentes necesidades que tiene nuestro pueblo. Se trata también de un proyecto coherente porque, conservando los valores socialistas, da a Villa del Río todo lo que necesita. El proyecto de trabajo que pretendemos desarrollar las personas que formamos parte de la candidatura del Partido Socialista es, a nuestro entender, un proyecto realizable. Realizable siempre con trabajo y con dedicación. Por eso, es necesario un equipo con capacidad y con voluntad de trabajo, con vocación de servicio público, con vocación para ayudar a los demás, de hacer algo por nuestro pueblo. Porque sois vosotros, vecinos y vecinas, quienes elegís a las personas que queréis que os representen y porque para eso nos presentamos nosotros. Para trabajar por nuestro pueblo. Estamos para trabajar por nuestro pueblo. Y no me duele la boca de decirlo. En cada uno de los actos en los que hemos estado hablando con nuestros vecinos y vecinas, lo decimos, queremos trabajar para nuestro pueblo y para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Villa del Río necesita una reactivación en todos los sentidos. Pero fundamentalmente, el empleo es la mayor de las prioridades. Nuestro proyecto de trabajo está conformado por cuatro pilares básicos. El desarrollo económico de Villa del Río y la generación de empleo. Unos servicios sociales justos e igualitarios. Un ayuntamiento transparente. Y una participación ciudadana real. Lo que comentaban mis compañeros. Son muchas las medidas que hemos incorporado en nuestro programa, en nuestro proyecto de trabajo. Por ejemplo, os voy a citar algunas. Otras ya las han comentado mis compañeros. Han hecho un buen barrio del apartado de mayores. Porque consideramos que son un factor importante en nuestro pueblo. Pero yo quiero deciros algunas más. Mirad. Vamos a apoyar el trabajo cooperativo y de la economía social. Vamos a apoyar al pequeño comercio. Apoyaremos a las empresas de nuestro pueblo. Vamos a promover la creación de planes de empleo para mejorar la inserción laboral de personas con especial dificultad. Me estoy refiriendo a jóvenes. Me estoy refiriendo a personas sin experiencia laboral. Me estoy refiriendo a personas mayores de 40 años. Me estoy refiriendo a desempleados de larga duración. Me estoy refiriendo a personas con necesidades especiales. A minorías. A mujeres en riesgo de exclusión social. A todas esas personas me estoy refiriendo. Reorientaremos también la bolsa de empleo hacia una bolsa de contratación temporal de solidaridad. Para el desarrollo de proyectos concretos que necesite nuestro pueblo. Reformaremos el programa de empleo social para hacerlo más operativo y acorde a las necesidades de nuestra población. Incentivaremos a los jóvenes emprendedores para que puedan asentar su actividad laboral aquí en Villa del Río. Para ello les proporcionaremos locales y edificios públicos para que instalen sus nuevas empresas aquí y no tengan que irse a otros municipios para ello. Crearemos escuelas y talleres en las que se combine la formación con las prácticas y el aprendizaje profesional. Promoveremos la realización de actividades formativas homologadas, cursos de FPO, carnes profesionales, etc. En definitiva, haremos todo lo que esté en nuestra mano para el desarrollo local y la generación de empleo. Respecto a otras áreas, como ya llevamos reivindicando varios años, elaboraremos un reglamento de servicios sociales que establezca unos criterios justos, igualitarios y equitativos para la adjudicación de todo tipo de ayudas. Ya sabéis, pago de suministros, facturas de la luz, agua, contrataciones, alimentos. Y qué curioso. Yo también voy a hacer una reflexión, como nuestro compañero Ginés. Esto siempre, el reglamento de servicios sociales ha sido una iniciativa que siempre hemos propuesto al equipo de gobierno. ¿Y saben lo que hemos recibido siempre por respuesta? No. No. No queremos hacer un reglamento de servicios sociales. Y ahora, UNIDE propone esto mismo en su pseudo programa electoral que dice tener, pero que aún no ha puesto en pie y aún no ha presentado a sus vecinos y vecinas de Villa del Río. Tan solo saben vender los titulares, pero no tienen contenido. Y al igual que ese reglamento de servicios sociales, llevamos pidiendo que los casos, el listado de familias que lleva la asistente social se actualice. Porque dada la situación económica en la que nos encontramos, son muchas las familias en las que de un día para otro su situación cambia. Y es importante tener un registro vivo de las familias que tienen necesidad y que lo están pasando mal. Por esta misma razón, hemos incluido en nuestro programa de trabajo la ampliación de la cobertura del personal de servicios sociales a cinco días a la semana y dotarlo de personal de apoyo. Porque hoy día, una persona sola para llevar todos los casos que tenemos en nuestro pueblo es insuficiente. Igual que nos comprometemos a crear un punto de asesoramiento ante los desahucios. Ya lo ha dicho también Ginés, porque este tema es una realidad en nuestro pueblo. Hay familias en esta situación y otras en riesgo de poder estarlo, muy cerca de ello. Por eso es importante tomar medidas, porque tenemos la obligación moral, los ayuntamientos tienen la obligación moral, de ayudar y asesorar a las personas de nuestro pueblo que se encuentren en esta situación, que no es plato de buen gusto. Fomentaremos también, y también lo ha comentado Ginés, estamos un poco hoy pisándonos los discursos unos a los otros, pero fomentaremos el alquiler social de la vivienda y fomentaremos la construcción y la rehabilitación de viviendas sociales en régimen de alquiler. Para atender esos casos, esos casos de emergencia social que necesiten rápidamente una vivienda porque tienen que salir de casa. Me gustaría reflexionar sobre nuestros mayores en el sentido de que, como bien ha expuesto Ana las medidas que hemos incorporado en nuestro programa de trabajo para los próximos cuatro años, el tema de la creación de los huertos ecológicos para personas mayores y jubiladas también es una medida que llevamos pidiendo varios años al equipo de gobierno. Pero es más, es una medida que el equipo de gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en 2015. Y yo me vuelvo a hacer otra reflexión. Llevamos cinco meses de año. Y en estos cinco meses se han ejecutado prácticamente todas las inversiones que estaban previstas en los presupuestos municipales para todo el año. Y qué curioso, la creación de los huertos para personas mayores y jubiladas todavía no le ha dado tiempo a hacerla. Pensad en lo vosotros mismos también. Atenderemos también a otras áreas de nuestro municipio. Por ejemplo, el patrimonio histórico que pondremos en valor con planes y programas. Pediremos también en los casos que sea necesario la concesión de competencias para poder actuar sobre él. Nuestra cultura. Queremos aprovechar todos los fondos con los que cuenta nuestro municipio. Queremos fomentar actividades de cultura en la calle. Queremos recuperar certámenes culturales que debido a la dejadez del equipo de gobierno se han perdido o han perdido importancia. Atenderemos al medio ambiente también. Centraremos nuestra atención en la ribera. La ribera es un espacio natural que debe ponerse en valor. En la ribera deben poder desarrollarse actividades de turismo activo, de ocio alternativo, actividades de educación ambiental, actividades de ocio y recreación en definitiva para las personas de nuestro pueblo. Y trabajaremos también por el mantenimiento de nuestras fiestas locales, potenciando nuestra feria, para que recupere ese esplendor que tenía años atrás y que ha ido perdiendo. Y dinamizaremos la caseta municipal para atraer a todos los públicos. Y, sobre todo, estableceremos las medidas necesarias para resolver los problemas de acústica que presenta este edificio desde su construcción. ¿Dónde está la buena gestión, entonces, de UNIDES? ¿Dónde están esos objetivos cumplidos que promulgan los medios de comunicación? A diferencia de ello, el Partido Socialista tiene todas estas propuestas y muchas más. Todas estas propuestas harán que Villa del Río crezca, se desarrolle y ocupe el lugar que se merece. Vamos a trabajar porque nuestro proyecto de futuro sea una realidad. Porque es nuestro compromiso con Villa del Río y porque queremos que participéis. Queremos que opinéis sobre qué cosas necesita nuestro pueblo. Qué proyectos deben llevarse a cabo. Por eso, hemos incluido también ese consejo, la creación de ese consejo de participación ciudadana para que estéis con vuestro ayuntamiento y para que participéis activamente. Y bien, únicamente, quiero terminar como he comenzado mi intervención y como prácticamente mis compañeros la han cerrado. Quiero y os pido, vecinos y vecinas, que leáis nuestro proyecto de trabajo, que conozcáis nuestro compromiso. Por eso nos estamos acercando casa a casa, estamos haciendo multitud de actos por todo nuestro pueblo, para que sepáis que nuestro compromiso es firme, para que lo conozcáis. Para que acudáis también, os pido el 24 de mayo a votar, que como ha dicho Ginés, es vuestro derecho. Pero también debéis de tomarlo como una obligación. Y si es posible, por favor, que votéis al Partido Socialista, porque no os vamos a defraudar, porque vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque Villa del Río prospere con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con transparencia. Muchas gracias. Y ahora sí, Ginés ya medio lo ha presentado, pero ahora sí, para mí es un placer darle la palabra a Antonio Sánchez, ya sabéis, actualmente parlamentario andaluz por Córdoba, hasta hace muy poco, alcalde de su pueblo, por el Partido Socialista. Y pidiendo y trabajando y luchando, porque Montoro crezca, porque Montoro se desarrolle y ahí tenéis un pueblo a la cabeza de la provincia, con un esfuerzo y con un trabajo diario. Eso es lo que queremos para Villa del Río. Un fuerte aplauso para Antonio.